Osías del Osito en Mabeluco Paseaba por la calle Chacabuco Mirando las vidrieras de reojo Sin alcancía pero con antojo Por fin se decidió y en un bazar Todo esto y mucho más quiso comprar Quiero tiempo pero tiempo no apurado Tiempo de jugar que es el mejor Por favor me lo da suelto y no enjaulado Adentro de un despertador Osías del Osito en el bazar Todo esto y mucho más quiso comprar Quiero un río con catorce pescatitos Y un jardín sin guardia y sin ladrón También quiero para cuando estés solito Un poco de conversación Osías del Osito en el bazar Todo esto y mucho más quiso comprar Quiero cuentos, historietas y novelas Pero no las que andan a botón Yo las quiero de la mano de una abuela Que me las lea en camisón Osías del Osito en el bazar Osías del Osito en el bazar Todo esto y mucho más quiso comprar Quiero todo lo que guardan los espejos Y una flor adentro de un raviol Y también una galera con conejos Y una pelota que haga gol Osías del Osito en el bazar Todo esto y mucho más quiso comprar Quiero un cielo bien celeste Aunque me cueste De verdad, no un cielo de postal Para irme por el este y el oeste En una cápsula espacial Osías del Osito en el bazar Todo esto y mucho más quiso comprar Todo esto y mucho más quiso comprar Todo esto y mucho más quiso comprar Todo esto y mucho más quiso comprar